En la ciudad de León se realizó el domingo la primera etapa del Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña de un total de ocho fechas que se realizarán con la participación de 150 corredores en siete categorías Principiante, Open, Femenino, Novatos A, Master A, B y C Los competidores tuvieron una dura prueba por el terreno que estaba en malas condiciones Realmente es un trayecto difícil con bastantes pendientes, terrenos rocosos pero la distancia y la dificultad y lo soleado va a mostrar las diferencias en resistencia ¿Crees que el sol y eso va a ser lo más complicado? Es algo fundamental porque si no te hidratas bien tiende a calambres, no te rinde igual el cuerpo Es uno de los principales problemas que tenemos nosotros en esta carrera Lo más importante aquí es controlar el clima, es León, todos sabemos cómo va, estamos hablando de temperaturas arriba de 30 El terreno es un poco rocoso, igual que también va a ser otro factor importante dentro de lo que nosotros vamos a recorrer Hay que sumarle que categorías como Open, Master A y B tuvieron que recorrer 54 kilómetros mientras que las féminas 38 y las otras 40 Entre ellos está, nosotros salimos del Politécnico Lasalle, que queda la salida casi a Poneloya Nosotros recorremos y nos vamos a Troilo, que es una comunidad muy famosa, muy productiva Nos vamos a Troilo, pasamos por otra comunidad que se llama Los Barzones Llegamos a Los Barzones, salimos a La Pedrera, que es como que va para Poneloya Y después entramos a la segunda etapa, que es la segunda etapa, la más pesada Que cruzamos un río que se conoce como La Gallina Llegamos a una comunidad y un empalme que se llama San Silvestre Y llegamos totalmente a la famosa Pellejera La categoría Open la ganó Argenis Rivas Principiante David Castrillo Femenino Elena Baisal Novatos Roberto Tapia Master A Walter Gaitán B Billy Molina Y C Pedro Acevedo Femenina Creel Alejandro A аф C Enfeno Esc Acabado Acabado divine Bien 演